¡Hola Pelodos! Aquí alexagames en un gameplay más de agar.io y bueno llegamos a la meta de 10 likes así que continuaremos con una segunda parte esta vez va a ser una meta de 6 likes un poco más un poco más así así que bueno vamos a ponernos empezarnos con ponernos un nombre o suponernos normal vamos a poner un nickname normal bien ahora conseguimos dos puntos los primero y nos vamos de aquí porque sí y ahora nos vamos de aquí porque nos van a comer y no puedo pensar lo que estaban ahí por favor por favor por favor por favor por favor déjame que te coma hola tú hola tú hola tú hola tú México me voy de aquí y me voy me voy me voy que esto me van a comer no no en serio en serio me voy no no por favor no por favor no 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 va a ser la técnica la técnica de huir la técnica de huir es una técnica de pasada que la usábamos para huir pero nos comían y perdíamos todo bien iniciamos de nuevo con el name y vamos a continuar y mira nos comemos a uno como comer al doge por favor los que te coma porque estamos tu ayuda a toque que tú vas a salvar universos a ver donde ayúdanos no 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 es que hay bien 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 me voy de aquí ya no us no nos podemos comer abusas y ahora esto nos perseguir bien 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 doggy doggy se llama doggy doggy nos salvó doggy es nuestro amigo doggy no me comas yo soy tu compañero fiel así como dice a ver la situación fuera bien y ahora nos comemos a duet y si y ahora nos comemos a esa 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 no 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 podemos que nos comas a crear y porque si puso doble r a ver toki 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 por favor unos amigos fieles me con un poco más me con estamos tratando no esto no 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 ok unimos fuimos fuimos lo primero todo me quiero comer a este que tal si me divido me lo puedo comer pero a ver un poco de medito porque quien sabe si yo me pongo me lo voy a comer me voy a dividir el marco me principalmente a ver lo primero vamos a seguir para adelante lo primero y vamos a seguir parece que se los comieron nos damos un juego perfecto 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 ahora estamos en el top número 15 y no como no 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 menos van a comer nos van a comer o si quieren no se Ok, nos metimos en donde no debemos meternos Y me tengo que ir yo de aquí porque nos metimos en donde no debemos meternos Porque si no, 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 con que sea quiero llegar al top 10 Solo eso te pido, solo eso Bien, bien, top Me llamo Nickname y soy del top No, creo que es el top número 5 al máximo Vamos a intentar comer esto Ah, ya me hartaron Bien, ya está, bien, bien, bien 16, 16, 16 Bien, 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 bien Y más bien A ver Nos van a comer y nos tenemos que ir de aquí porque nos van a comer Y nos tenemos que ir de aquí y nos van a comer porque nos tenemos que ir de aquí Y nos van a comer y nos van a comer, quién sabe qué A ver A ver, nos podemos comer a alguno O a ver A ver No nos podemos comer a ninguno Bien, 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 no es bueno No, es bueno, hola, tú nos vamos a matar Ok, no A ver Por favor no sé vamos a por esta partida nos llegamos a los top 5 porque nos comen porque nos comen porque nos comen a mí nacimos a mí jajajaja conmigo y me lo comen y ahora nos vamos a decir bien perfecto y me voy de aquí como como un flash y puedo decir mil puntos mil 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 ahora qué hicimos no como alguno A ver, solo únete Y ya seremos Album pro Con que lleguemos Al top número 10 Bien, o sea, bien, bien, bien A ver, Japán Es que no sé a quién comerme Eh, Japán no puede comer Así que nos vamos Este, este, este Estoy poniendo tiempo muy bien No 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 No, 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 no ¿Por qué? Bueno Hasta la próxima Bye